Pierde apoyo político. La polémica ley del régimen laboral juvenil viene ganando más detractores. Los mismos que en un principio apoyaban el dictamen, ahora piden su derogatoria. Muchos van a despedir al personal que tiene todos los beneficios sociales, laborales, buscando alguna justificación, pueden ser mayores de edad, ¿no es cierto? Y para incorporar personal bajo condiciones muy ventajosas para las empresas. Pero así como existen algunos parlamentarios que se muestran en contra del régimen laboral juvenil, hay otros que la apoyan. Virgilio Acuña, vocero de la bancada de Solidaridad Nacional, indicó que la nueva ley será muy beneficiosa para el mercado laboral juvenil. Hay 250 mil muchachos que no tienen ningún trabajo y a que no tengan nada es mejor que tengan de los 12 derechos laborales tienen 8 derechos laborales. Y yo estoy convencido que si le preguntan a los jóvenes si quieren una oportunidad, estoy totalmente convencido que lo van a tomar. En medio de la discusión por la promulgación de la nueva ley, Marta Chávez, congresista que apoyó la medida desde un inicio, renunció a la presidencia de la Comisión de Trabajo luego de que su bancada solicitó la suspensión de la norma. Johnny Lescano, miembro de dicho grupo de trabajo, expresó lo siguiente. Ahora han presentado a estos señores que han votado a favor sus proyectos en contra. En fin, blanco o negro. Ley juvenil para los jóvenes o anulación de esta ley. Esto es una cuestión imprevisible, el trabajo de los grupos políticos. Improvisación, oportunismo, decisión o conducta electorera. Entonces, no podemos trabajar así en el Perú. Eso le hace muchísimo daño al Perú. Para el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, el dictamen se aprobó de forma apresurada en el Congreso. Por eso, este debe ser nuevamente analizado. Creo que si bien puede ser loable el objetivo final que se busca con la ley, de buscar, de fortalecer el trabajo juvenil, esto no se puede hacer sacrificando derechos laborales que están reconocidos en la Constitución, en las leyes o que instancias internacionales como OIT han señalado. A pesar de las críticas, la denominada ley del régimen laboral juvenil no será obligatoria y uno tendrá que decidir si se acoge o no a ella.